Mira, un vaso de maratullá acá en Alemania. ¿Sabes cuánto cuesta? 5 euros. Me acabo de enterar que es artificial. En el Perú 5 euros son casi 20 soles. Estamos en invierno, pero como hay tanta caloración, como helado. Lado en Alemania es Eiswürfel, con hielo, Eiswürfel. Maratullá, Milch, Eiswürfel. Salud. No hay verdad. No hay realidad. No hay verdad. No hay nada, pero ¿no? No hay verdad. Gracias.